Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Davis Orozco enfurece en vivo contra Magali Medina Y hace aclaración, no es un albergue, es un centro especializado de mascotas Davis Orozco no pudo ocultar su indignación y arremetió contra Magali Medina Quien lo acusó de abandonar a sus perros guacate y guacamole en un albergue Y es que el cantante de cumbia se presentó en el programa de en boca de todos y se mostró ofuscado Pues no permitía que los conductores le pregunten sobre la situación de sus mascotas No es un albergue, es un centro especializado de mascotas Resaltó el bomboncito de la cumbia En otro momento evidenció su incomodidad por la música de fondo que le pusieron mientras él hablaba Asimismo el bomboncito de la cumbia lloró en vivo al ver como Magali afectó el negocio de su amigo Magic Dog Y es que el programa en boca de todos decidió ir al sitio y entrevistaron al dueño Quien se quebró en vivo al contar todo lo que está viviendo Y cuando Davis lo vio así también se le escaparon las lágrimas Ya que es un negocio hecho desde cero y se está viendo muy afectado por personas que los critican en redes sociales Disculpenme Lo que pasa es que la gente lo ha comenzado a atacar y no saben que realmente se vive aquí Se meten con mi familia, con mi esposa embarazada que tiene seis meses, ayer no ha podido dormir No Henry, tranquilo Bueno, yo tengo muchos años en esta empresa, es algo que nació de familia, vengo de una familia perruna y yo nací con un perro al lado O sea, estamos entregados 100% a las mascotas Henry La señora Magali, al cual todos conocemos y entendemos el trabajo que tiene No estaba al tanto para solamente tratar de generar algún beneficio personal Yo no voy a decir quién soy, pongo a disposición a que la gente diga quién soy ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente los perritos de Davis Orozco están bien cuidados? ¿Por qué Davis Orozco no vive con sus mascotas? ¿Magali Medina realmente quiere rating? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye